Seguimos, 6 de febrero de 2023, para que se tenga noción, Dionisio Cerqueira, de este lado, Bernardo de Irigoyen de Aquel. Acá hay un laguito, pero más adelante no hay nada, en la calle, con unas piedras en el medio. Bueno, vamos a cruzar, vamos a cruzar hacia la República Argentina. Quiero que vean nuestra despedida hoy, acá de Brasil, la vieron antes, es interminable, interminable. Así que bueno. Un pachino internacional. Acá estamos caminando por Santa Catarina. Creo que allá se ve el carro. Sí, allá se ve. Ven, muy cuidado, pero sumamente cuidado el lado brasileño. Ya, vamos a cruzar. No hace tanto calor en este momento porque bajó la temperatura. Estamos dejando el estado de Santa Catarina y vamos a entrar en la provincia de Misiones. Y ahora ya estamos en la República Argentina, provincia de Misiones, Bernardo de Irigoyen. Bueno, mis amigos, esta parte está más o menos cuidada. Pero para allá, que Dios te ayude. Que Dios te ayude. Bueno, mis amigos, esta es la frontera. Y ahora, nada más, bajó la temperatura, no hace 40, hace 30, 32, porque el sol tapó un poco. Seguimos viaje rumbo al norte. Nada más, nada más, nada, nada más. Si les gustó, hagan clic, canal HZ, y espero sus comentarios. No les recomiendo volver por esta frontera, porque la fila es interminable. Un abrazo a todos, chau. Canal HZ, fui.